Ante la oleada de calor que afecta el país al estado y a Guanajuato capital, el Instituto Mexicano del Seguro Social alerta sobre las medidas de prevención que se deben tomar para evitar golpes de calor y enfermedades de la piel, entre las que destacó el consumo de abundantes líquidos, así como utilizar bloqueador solar en caso de realizar actividades en la vía pública en aras de evitar la deshidratación y enfermedades de la piel. El Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado atento a la población en general a tomar las medidas preventivas pertinentes para estas olas de calor que se están azotando, donde tenemos que poner especial énfasis en el cuidado de la hidratación, así como la vestimenta, usar ropa clara, ligera, de manga larga, así mismo utilizar bloqueador solar. Esto es muy importante, pero también es más importante saber identificar si desencadenan algún cuadro como los que mencionamos. Un golpe de calor es un cuadro de gravedad que pone en riesgo la vida y es por eso que es importante atender a la brevedad este tipo de padecimientos. Es muy importante tener mucho cuidado con los pacientes que son mayores de 65 años, es decir, pacientes adultos mayores, así como los lactantes y los menores de 5 años. Ellos tienen una susceptibilidad mayor para presentar complicaciones propias a estas alzas térmicas que estamos teniendo en el país. Recuerden que contamos las 24 horas del día con los servicios de urgencias en las unidades de medicina familiar, también de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.